4 meses más tarde Está quemado, eh, el Tinku Si voy con el escudo Las criatrices De quemaduras Las cicatrices de quemaduras Por todo el cuerpo de Tinku le dieron Un aspecto aún más aventurero Me pregunto Si llevo el escudo Paro el fuego, ¿no? Porque debería ser así Vamos a ver Ah, ya no puedo, es verdad Ya no puedo saltar arriba A por el peluche Vamos a ver si podemos hacer Todos los finales del dragón Que me da a mí la sensación De que con el escudo Pararé las llamas Si paro las llamas ¿No? No, pregunto, ¿eh? A ver luego cuántos finales Tiene el dragón ¡Wiii! ¡Wiii! Que luego también Se le puede pillar por detrás al dragón O sea, le podría apuñalar por detrás Digo yo, ¿no? Vamos para allá Tengo, tengo ¡Mírame lo que tengo! El escudo de Tinku Lo que o las llamas del dragón Pero fue fundido Vale Fue fundido Y empujado sobre su cara Convirtiéndose en una bella Y dolorosa Máscara El hombre de la máscara de acero Buena referencia De referencia Bien referencia Máscara 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 ¡Vorpionaga! Máscara Máscara ¡Vorpionaga! Gracias por ver el video.